12 minutos del segundo tiempo, sin abrir el score, 0 a 0 el partido. En el primer partido de la jornada, River Plate le ganó a Fénix por 4 goles contra 3. Avanza con la pelota, Peñarol Gargano se dio para Máximo Alonso. Dejó pasar la pelota que vino por la punta izquierda. La dominó en aquel sector Canovio, llevando con Álvaro Martínez. La piden, va centro, entró Álvaro Martínez. ¡Gol! ¡Voy de Peñarol! Vino centro, la punta izquierda por Alonso. Entró Álvaro Martínez, cabeceó hacia abajo la pelota. Se le escapó entre las manos al guardameta Facundo Silva. Y el goleador de Peñarol Álvaro Martínez decreta el tanto de apertura cuando transcurren exactamente 12 minutos del segundo tiempo. Abre el score Peñarol que había mejorado, no gran cosa, pero bastante que lo que hizo en el primer tiempo. Y decreta el tanto a Álvaro Martínez. Peñarol 1-1, Villaspañola 0, el verdugo de Peñarol Álvaro Martínez. Y cabeceó y la metió en el arco y después festejó, como diciendo, tranquilos, que yo siempre estoy, cabeceó hacia abajo, como lo hacían los grandes nueves, metiendo la cabecita y venciendo al arquero. No pudo el vikingo, le habían anulado uno y marcó el segundo. La ventaja de tener a los goleadores en la cancha, el verdugo para abrir un partido que estaba cerrado, que Peñarol llegaba mejor en el segundo tiempo, pone las cifras 1-0. Ese golpe se lo pegó Álvaro Martínez al pibe Estillón. Ah, pero qué golpe feo, me gustaría verlo de vuelta, pero fue un cabezazo. A ver, a ver, a ver, a ver, saltaron los dos. A ver, no, el codo es, uh, terrible el codazo, era para echarlo, eh. Si lo vio el árbitro, no es para Marilla, es para echar, eh. Ah, no, 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 es para echarlo, eh. Si se impulsa, se impulsa con el codo, eh, impacta, eh, sí. Es para echarlo, no sé si te coincide, es roja. Es roja. Es roja, le perdonan la vida, le están, lo están tratando de parar la sangre como si fuera un boxeador, eh, le abrió prácticamente el costado del ojo, le pegó tremendo codazo Álvaro Martínez que saltó a cabecear la pelota y este, y le tira, le tira el brazo y le pega un codazo. Yo no diría que, con intención de lastimarlo, pero... ¡Ay, ay, ay, tiro libre! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! ¡Qué mal Damsen! Le regaló el empate. Fue adelantándose porque pensaba que no se tiraba el tiro libre todavía. ¿Y quién remató ese tiro libre? También estaba distraído Damsen. El arquero remató el tiro libre y Facundo Silva, cuando transcurren 92 minutos y se van a jugar 94, empató el partido. Estaba mal, Pellarol. Termina peor. Le empata el arquero con un gol de tiro libre desde 78 metros. Al jugador Damsen que estaba distraído y Facundo Silva, un gol para la historia de este campeonato, empató el partido tan uno a uno, castigo para un Peñarol. La pelota estaba en campo de Villa Española. Lo tiró de por lo menos unos 70 metros y la pelota entró junto al palo muy adelantado. El arquero de Peñarol, uno a uno, empata Villa Española. Pero no es un tema de distracciones, no es que Dawson esté distraído. Dawson pensó que iba a tirar un centro el arquero y le dio 3, 4 metros de ventaja. Un error tremendo del arquero que le cuesta un partido a Peñarol. Facundo Silva, en el día del arquero, antes de la mitad de la cancha, empata el partido en la hora que apronte para el Clásico. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Bueno, y ahora Peñarol uno a uno, faltando dos minutos, señor. Se prepara el 34, Nicolás García ingresa en Peñarol y que se va a Valentín Rodríguez. Estaban atendiendo a Tizón, no sabés lo que fue la reacción. No podía salir y jugar, se metió a la cancha. Me decís que entra García en Peñarol para jugar, que un minuto, medio minuto. Ya lo habían llamado antes del gol. Ahí está, bueno, va a tirar Peñarol la pelota para adelante porque está uno a uno, empató el arquero de tiro libre. El arquero de Villa Española, Facundo Silva. Era un error garrafal del guardameta de Peñarol. Pero viene un centro largo ahora. Cruza frente, la mano hace más fuera de la cancha. Ya tiempo cumplido, señor. Lo que es el fútbol. Ahora Peñarol está quinto en la tabla. Bueno, vea usted, de estar primero pasó a quinto en la tabla. Rostro de preocupación en un Peñarol. Le decíamos que empezaba el triunfo. Es un equipo sin categoría. Te escucho, Arce. Alberto, lo que pasa es esto. El error fue de Dabso, ¿no? Pero tiene un equipo adelante. ¿Cómo deja rematar una pelota cuando está para terminar el partido? Bueno, pero de cualquier manera en la mitad de la cancha Dabso estaba adelantadísimo. Parece adelante la pelota. Notable el mérito del arquero del equipo de Villa Española como le tiró el tiro libre. Va a terminar el partido, ¿eh? Va a quedar con un empate, me parece. Ahora Villa Española se tira. Avanza con la pelota. Pierde con Canovio. Saca para donde pueda. Corre García. Empuja García al árbitro. Apita el final del partido. Terminó el partido en el último instante. El match. Un tiro libre en favor del conjunto de Villa Española. Lo agarró el guardameta. Facundo Silva estaba en la pelota ubicada un par de metros de la línea de marcatoria de la mitad de la cancha. Y le tiró al arco porque vio que estaba adelantado el guardameta, pero que no esperaba que la pelota fuera al arco. Y la colocó al ángulo. La colocó a un golazo del arquero del equipo de Villa Española empatando el partido uno a uno increíblemente. Un Peñalón sin jerarquía que ha tocado, yo diría, a fondo. No solamente en el campeonato, sino en sus performances futbolísticas que veníamos detallando en el primer tiempo. Había levantado en el segundo. Parecía que se llevaba el triunfo, pero finalmente el conjunto de Villa Española empató el partido de forma increíble, insólita. Y que va a quedar, por supuesto, en historia. Porque cuando un goleiro hace un gol de tiro libre queda en la historia de su institución. Y bueno, y los resultadistas, si Peñalón ganaba, se olvidaban de cómo había jugado el partido Peñalón. Y un error en la hora. Ahora todo el mundo va a hablar de cómo jugó Peñalón. Yo diría una cosa. Con esto van a hablar mucho más. Porque si hubiera ganado Peñalón, era mucho menos. Si Peñalón ganaba, era todo resultadista. Es así. Pero Peñalón le hacen un gol en la hora por un error del arquero y ahora todo el mundo va a hablar de lo mal que jugó Peñalón. Déjenme presentar el hombre Jumbo del partido. Para mí el arquero, ya, ¿no? Se la lleva, ¿no? A ver, a ver, póngame el hombre Jumbo. De Celeste, presenta el jugador Jumbo del partido. Un día que el arquero hace un gol, si no se lleva la Jumbo, ¿cuándo se la va a llevar? Se lleva una fábrica de Jumbo. Alberto. A ver, dígame. Facundo Silva, el Jumbo del partido. Claro. Bueno, dígame algo más de lo que quiere decir Faría. Bueno, lo que le estaba diciendo, Alberto. Si Peñalón ganaba el partido, todo el mundo decía, bueno, un equipo con cambio, jugó mal, tiene jugadores que van a volver. Ahora, el gol en la hora de este arquero hace que todo el mundo hable de Peñalón ahora. No, lo que va a hacer. Y el rendimiento de Peñalón. Lo que va a hacer. Y de la mitad de la cancha fue. Gol de la mitad de la cancha, un error de Dawson. Pero no de la mitad de la cancha para adelante, de la mitad de la cancha para atrás. No, no, no. Pero de la mitad de la cancha, pelota quieta. Sí, un metro para atrás. Porque no es una jugada que el arquero toma la defensa mal para ahí y le pega de ahí. Pelota quieta, la defensa preparada. El arquero, Goddawson, se paró al borde del área chica porque iba a salir a descolgar el centro. Lo que iba a hacer Dawson, iba a dar todos tres pasos y salir a buscar el centro arriba. Dio los pasos para adelante, calculó mal y se comió un tremendo gol. Ahora, es responsabilidad de Dawson y es también mérito del arquero. El arquero pateó. El arquero Facundo Silva. Vamos a hacer mérito del que patea. Pero escúchame, la clavó en el ángulo. El gol se lo hace. Hay que tirar de 60, 65 metros el tiro libre. ¿Sí? ¿Qué me decía Arce? Alberto, hay que jugar el partido primero Villa Española para después jugar el clásico. Acuérdese lo que le dije. Antes de esto, Peñarol jugó muy mal, pero Villa Española, último, le empató a Peñarol. Claro, claro. Pero mire, yo estas cosas no las mido demasiado. Último, primero, segundo, tercero, aunque uno mira siempre lógicamente las cosas. Me está llamando, puede ser Gonzalo Gabriel, no, me pareció. Lo que quiero decirle es que uno mira siempre contra quién juega, contra quién va. A ver si puedo escuchar al técnico Peñarol lo que dice, la riera. Una especie de blooper, lamentablemente, pero no puedo reprochar nada a esa pelota, sobre todo al arquero, a Kevin, que, bueno, el partido pasado nos termina dando la posibilidad de los tres puntos. Fue algo medio increíble. Nos han pasado un montón de cuestiones que, con esto, espero que se cierren esas cuestiones que nos vienen pasando, pero bueno, no solo en el juego, estoy hablando de otro tipo de cosas que son hasta más importantes que el propio juego. ¿A qué te referías con qué caos que es esto, esto es un caos? Claro que estábamos muy desordenados, estábamos defendiendo muy mal, cuando se suponía que teníamos que tener mucha tranquilidad, porque de hecho habíamos puesto jugadores para tener la pelota y que no fuera tan caótico la forma en la que estamos defendiendo, tan desordenada, y bueno, cometiendo faltas en zonas donde habitualmente no las cometemos. Ibas a sacar a Alonso, lo dejas, genera el gol. Sí, bueno, son esos, no sé, a veces esos pálpitos o determinadas cuestiones porque tenía ciertas dudas, esto, cuando vamos a hacer cambios, tenemos un montón de elementos en cuenta. Y bueno, optamos por darle amplitud con Alonso por izquierda, porque si no quedaba, iba a quedar Cristian Oliveira a perfil cambiado. Y bueno, aparte de Alonso, hay una cuestión ahí que me dijo un compañero cuando llegué al club, que mejora mucho en los segundos tiempos, entonces hay veces que hay que utilizar la intuición también. ¿De cara al clásico qué? ¿Un sub total? ¿Cómo estamos? A ver. Bueno, venimos bien en algunos aspectos, pero venimos defeccionando en otros, porque vuelvo a repetir, perdemos dos puntos de local. Este es un partido, es otro campeonato, ¿no? Este partido que viene es un partido que es otro campeonato, esperemos llegar de la mejor manera. Después de esto tendremos que recuperarnos en varios aspectos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Por lo menos la autocrítica, ¿no? No, no, pero a mí me deja una sensación, porque dice, es un caos Peñarol. Es un caos como estaba marcando Peñarol. No, 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 pero después dice que hay problemas internos que... Habló... Habló de caos defensivos, la habrá marcado. No, no, pero digo, pero marcó algún caos que existe dentro de la situación. De la cancha. Yo no sé, no sé en qué termina esto. ¿Vieron que le gritaron? ¿Se sintió el grito? Sí, 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 sentía a Dabson. Este no, lo que quiero decirle es que no sé cómo termina esto, porque el presidente Peñarol ha dicho no cambia técnicos en medio del campeonato. Pero Peñarol estaba primero en el minuto 90. Por eso le digo, en el minuto 94 no está primero. Ante una situación así y del fútbol que está jugando puede darse cualquier cosa, pero lo que me dejó a mí dudando es la posición de la arriera. Yo lo vi como descolocado, muy tranquilo, pero muy quebrado. Me dio la sensación espero que se termine esto. No sé qué va a pasar. A mí me dejó picando ahí. No, no, no. Yo lo interpreté muy bien. Ya no por la parte de la indigencia de Peñarol, por él. No, no, yo lo interpreté. Espero que se termine la mala racha de cosas raras que eso dijo. La única cosa rara que hubo en el partido es el gol de la hora. Es el rendimiento, además. El error de la que... Además, el rendimiento. Lo demás fue error de Peñarol. Claro. Acá hay un error de rendimiento. ¿Ya hay un cabo defensivo? Más allá de que, bueno, algún fanático puede decir pero no nos anularon una jugada que terminaba en gol. Puede decir algún fanático. Pero quiero decir que futbolísticamente este equipo falto de categoría. Total. Total. Se suman las figuras. ¿Cuál figura? ¿Qué figura faltaba mandarse una macana? Dawson. Era el salvador de Peñarol. Pero más allá de todo esto, fíjese que es un drama. Lo que está jugando al fútbol Peñarol es un drama. Claro. Pero estaba primero en el campeonato. Los resultados... ¿Cómo será la cañada? Que el gato pasa al trote, ¿no? No, no, pero es un campeonato medio que para abajo. Peñarol estaba... Pero escuchen, en el minuto 93 Peñarol estaba primero en el campeonato. La diferencia la hacen los goleadores. Eso no hay duda. Sí. La diferencia... Hoy el goleador de Peñarol cumplió con su cuota. Puntos, ahí está. Los demás goleadores son siempre dos, ¿eh? Y aparte, Alberto, sigue con el invicto, Peñarol. Sigue invicto. Uno a uno. Bueno, esto va a ser comentario. Mire, el lunes juego a Uruguay, pero de acá al lunes esto es un comentario total increíble.